Mi nombre es Olga, quiero invitarlos a la fase de priorización de los presupuestos participativos para este año y para el próximo año, que sigamos nosotros como comunidad plasmando esas ideas que nos fortalecen y nos mejoran cada vez más en nuestra localidad San Cristóbal. Hoy los acompañamos desde la alcaldía local, pasamos una iniciativa del año pasado en el 2023, la matro gimnasia, estaba enfocado para los niños menores de 6 años, ya que viendo la problemática de esta primera infancia, donde los colegios no tienen un profesor de educación física adecuado, entonces tuvimos la necesidad de pasar esta iniciativa, con la idea de plasmarle ese trabajo a los chicos de estas edades donde mejoren sus habilidades motrices. El proyecto iba para 200 personas, hubo mayor inscripción, pero pues como ya estaba plasmado para 200 niños, entonces esas fueron las 200 personas beneficiadas, esto se ejecutó en colegios y jardines de la localidad. Es una localidad muy grande, con 5 pesetas, donde hay muchos niños y población vulnerable. Ha sido bien recibidos los presupuestos acá en nuestra localidad. Hemos tenido el apoyo de personal idóneo, donde siempre se ha plasmado lo mejor para nuestra localidad y pensando siempre en la comunidad. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.